Stutt Bruno Alonso, colores y ganadores en el Hipódromo Chile con triplete al sábado 11 de marzo, serie que iniciara Barberian, el hijo de Berrazano, ganando en distancia de 1200 metros. Posteriormente, Mister Coyote, logrando el primer triunfo de su campaña en distancia de 1000 metros y respondiendo a constantes figuraciones en distancia de velocidad. Y cerrando todo, con Bruno el Terrible, ganando una segunda serie del Handicap sobre 1200 metros. Tripleta del Stutt, Bruno Alonso, el Hipódromo Chile, presente en futuros campeones.